¡Largaron el premio Nock! Sale a hacer la delantera rápidamente el 3, señor Collins saca ventaja sobre el 7, Clover en la tercera ubicación abierto, lo viene haciendo el 8, conectate a la cuarta colocación para el 4, Celestial, descontado los primeros metros en la vanguardia hasta el 3, señor Collins, dos cuerpos de ventaja sobre el 8, conectate en la tercera ubicación el 7, Clover, cuarto el 9, Live in Rio en la quinta colocación en otro pelotón el 6, Mendy a medio cuerpo por dentro lo hace el 4, Celestial desde el fondo el 2, británico Chuck va cerrando la marcha el 1, tapado máster, los competidores en busca de la señal de marcatoria de los 700 metros, mitad de la carrera en la punta siempre el 3, señor Collins seguido de cerca por el 8, conectate el 9, Live in Rio, recta final de la tercera carrera, 600 metros para el disco, intenta la disparada el puntero el 3, señor Collins va sacando ventaja sobre el 9, Live in Rio, la tercera colocación para el 8, conectate, se manda por dentro el 7, Clover descuenta ya los últimos 400 metros para el disco, siempre en la punta el 3, señor Collins continúa estirando la ventaja sobre el 9, Live in Rio, descuenta los últimos 250 metros para el disco, se van achicando la diferencia por dentro, lo hace el 3, señor Collins con ventaja sobre el competidor número 9, Live in Rio abierto, lo hace el 1, tapado máster, último 100 metros de carrera fácil, de punta a punta el 3, señor Collins estira ventaja sobre el 9, Live in Rio, la tercera posición para el 1, tapado máster, cuarto el 6, Mendy y cruzaron el disco. ¡Ahhh! ¡Gracias!